Siento, siento tus pasos Siento, siento tu voz Siento, siento tus pasos Siento, siento tu voz Las chiquitas son bonitas, son bonitas, bailan bien Todo el mundo se desmanga y pa' mí bailan muy bien Las chiquitas son bonitas, son bonitas, bailan bien Todo el mundo se desmanga y pa' mí bailan muy bien Escucha usted, presencia del guaguanto La pañota se botó Escucha usted, presencia del guaguanto Y decían que no llegaban Escucha usted, presencia del guaguanto Llegamos gracias a Dios Siento, siento tus pasos Siento, siento, oigo tu voz Yo siento, siento tus pasos Oigo, oigo tu voz Qué chiquita tan bonita No la quiero de verdad Pero no la mire nadie Porque es mía, mía la más Cómo mueve sus caderas Ella se mueve en verdad Qué chiquita tan bonita Con la faña, con la faña baila más Escucha usted, presencia del guaguanto Muévete, muévete, mami Escucha usted, presencia del guaguanto Vine a gritarse a vos Escucha usted, presencia del guaguanto Bailadora Escucha usted, presencia del guaguanto Lo bailan aquí en New York Siento, siento, siento un amor Por ti, mamita Yo tengo un presentimiento Siento, siento Que te quiero tener Tojita, tojita, tojita Tojita, tojita Te quiero Siento, siento Si tú no bailas conmigo Y mueves la cadera Te juro que me reviento Siento, siento Si cuando bailas conmigo, mamita Oye, yo lo que viene Yo me siento Oye, Pacheco La verdad es que Tú y yo la voz Y esta gente Somos las estrellas fañas Siento 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 una cosa bonita, mamita Oye, me libraste de ese horrible tormento Siento 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 Para cantar con esta gente Hay que tener sabor y sentimiento Siento Siento Baila, 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 baila ahora Baila, baila en este momento Siento Siento Esa negrita Esa negrita que está ahí vale más que un billete De a mil para mí Oye, qué bien yo me siento Siento Baila, 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 baila a baila Música Siento, siento Esto es lo mejor que ha dado el mundo Oye que bien yo me siento Siento, siento Canta, canta, canta ahora Ahora es, ahora es Llegó tu momento Siento, siento Llegó el cantante de los cantantes Rey de la puntualidad Pero mírame en este momento Mejor que nunca Ahora sí que hay que andarte para rato Gracias a Dios Y que viva nuestra raza latina mi gente ¡Porten! 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 Gracias.